Tírate Mira, se es que... ¡A vos, a vos! ¿Sabe en ese plot? Claro, yo me quedo bien Sí, yo me plot, te quedo vivo Mata, o sea Aquí, 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 aquí ¡Sube a terapia! ¡Sube a terapia! ¡Sube a terapia! ¡Sube a terapia! ¡Corre, corre, corre! Compadre, pero ¿y cuándo tú te vas a tirar con nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí arriba? Que se yo Inventa, ¿qué de ellos va a Randy? Mira Randy ahí Espérate ahí, déjame quitar el trailer Para que no te va a quitar así Randy está malo con una cara, pero mira donde se puso ¡Pata Randy! Randy no quiere a su vida ¡No! ¡Sube a terapia! ¡No! ¡Sube a terapia! ¡No! ¡Sube a terapia! ¡No! ¡Sube a terapia! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Te loco! ¡Cállese la boca! ¡Que yo me meto donde yo quiera! ¡Te loco! ¡Ay no! ¡Pérate muñeco! ¡Pérate! ¡Dale el paso! Mata, yo no te voy a dar ¡No déjame intentar! ¡Ai! ¡Cállate! 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 ¿Qué vas a poder tirar de clavado de aquí arriba? ¡No loco! ¡Manín! ¡Se me va mucho el pepe! ¡Pérate, a ver que pasaOOO nunca tu vas morir! Pérate, a ver que pasa… ¡M Baby! ¡Me va tirarle pavo!" ¡No importa!! ¡Yo te voy a buscar! ¡Venga! ¡Ay! 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 ¡Aii activities! ¡Cállate! ¡úsica en el agua! ¡Yo caí en el agua! ¡¡Nooooow! ¡Te bajaste bien! ¡Te bajaste bien Pebo! ¡M Mexico ¡Tiέra te a la helicía ! ¡Tiérate! ¡Tiérate! Es que vamos a subir. ¡Ela, loco! ¿Sabes el eso? Pero ya te pediste a mí. ¿Y por qué esta plataforma está mal hecha, loco? Tiene que tener una vainita ahí mismo. Sube, muñeco. Mira, esa Ramírez está jugando. No, sube, loco. Está con un palito ahí. No, mierda. ¡Está jugando! ¡Loco! El muñeco mío es más vivo que el tuyo. ¡Cállese! ¡Loco, no me dejas subir! ¡Mierda, loco! Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Loco, tú tienes una vainita ahí que la él se la está llevando. ¿Qué? Repítalo de nuevo. ¡Mira! ¡Se que es una vaina! ¡Loco, la vaina de Hugo! ¡Mierda! ¡Ey! ¡No la dejes caer, loco! ¡Mierda, loco! ¡Mierda, se va a apagar! ¿Qué fue lo que...? Repítalo de nuevo. Mira, a Rubén también le di en pila de cuarto. Después la nota de nuevo. Psicópata, tu bellejito que está de ahí medio, de ahí punto ese. Te vas a las dos columnas. Espérate, cú. Perdón. Repite. Loco, loco. O sea... ¿Y el... ...beces a veddé? Que crush, significa... Se la queja... No se entiende. Sí, es lo que yo tengo. Es sin entender. Es sin entender de nuevo. Ja, 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 ja. Pues ¿por qué es lo que dicen? Sí, dime tu. Porque ya que yo no puedo entender, pues se la queja. El crush significado imposible que ya tiene. Yo sé. Cuál es nobil, cuál es nobil Genre yo creo que hay en esa columna que está allá abajo de esa de vaina Maze back Qué columna Espérate Zafa, primero tú Te ha tirado, pa' acá Su copa está ahí Te imaginas que ya hubo un fuego está duco ¿Tú no ves que tú estás de un lado en un peso? Cuidado si te mucho, que te dio un sin 2 Dale ran, dale ran Loco, esa vaina, esa vaina la está sonando y ya está Como una vaina chocando ¿Qué es eso? ¿What? Loco, tú sabías que te pego un sifón, loco Qué luto, Madi ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espérate Así no Ya no Ya no Espérate No, 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 déjame loco otro Ahí va a caer en el edificio Con estilos Paracaídas Sí Me corta buena Me corta buena, pero la... ¡Wey! ¡Nooo! ¡Miradlo! ¡Miradlo! Espérate Rani, para que ya Mira que duró Ey, qué, 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 qué Espera, no, para tirarte un cañón para que tú veas Tígalo Tígalo, ven, tígalo, ven, tígalo, ven Tígalo, ven, tígalo Tígalo, apunta, apunta, apunta Tígalo, tígalo Tígalo, ven, tígalo ¡Ah! ¡La batalla! Lamentablemente Tío, tengo para caí ¿Cómo? Oh si, jene vamos para allá, jene vamos para allá. Había tenido... Había un tipo que le gustaba, pero el tipo le gustaba... Quería mangar con otra y con ella no entiendo. Y yo no era ese tipo de mujer. Llegan los tigres que matan, que lo que. Llegan a estos tigres con uno, que lo que. Que lo que, que lo que, que lo que, que ño. Hay que ser para acá allá de Australia. Vale. ¿Eh? Venga siendo de República Dominicana. Ahí va, el di... Que cocotazo. Venga, 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 venga. Toma, 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 pégase, pégase. Toma, lema, ven. Ven, pégate. Pégate, ven. Ven, ven. Además yo lo voy a ajustar todavía ahora. Diablo. ¿Eh? Toma lo grande. Mira. Mira. Tengo loco ese bate no me del ojo, t siempre. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. 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 Con los 6-4 tirando. Yo creo que no tengo para caer. Ya no tengo para caer, yo me quiero tirar para allá abajo. ¿Ustedes creen que ustedes caen bien para allá abajo? Déjame ver, yo te digo. Claro, loco. Claro que estoy conmigo. Está ahí matado ahí, tú estás loco. No, déjame buscar otra forma. Ya, no, se ha ido más que lo primero. Ahí me va a mochar esa vaina, Germán. Germán, si me chocas, te voy a dar dos palos. Yo quiero ver que ustedes no presionan el L1 ni el R1. Llego feo, se mato. Randy, estamos chocando. Me caí, me caí. Me caí un palo. Germán se murió. El psicópata fue justo aquí, el cuerpo tuyo y el Germán también. Sí, y el yo se fue. ¿Y cómo? ¿Cómo ustedes se murieron? Vamos a subir esa hora, tío. Yo me caí, el tipo... Oh, fuck. 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 Oh, gotta say huh. No, no, no. No, no. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, the hell.